Ahí está el imperialismo amenazándonos. Y aquí estamos, mira, fuertes. Más duros que nunca. Más decididos que nunca. No queremos problemas con el señor Donald Trump. Él debe saber, el presidente Donald Trump, que la Venezuela bolivariana revolucionaria, los hijos de Bolívar y de Chávez, y yo como presidente de la República no quiero problemas con su administración. Lo están acorralando y lo están empujando. Y lo quieren traer al terreno de la confrontación total. Los primeros, los bandidos de aquí, de la ultraderecha, que se van a Washington a calentar los oídos del imperialismo para que se venga este nuevo gobierno y cometa el mismo error que cometió George Bush, ocho años, y Barack Hussein Obama, ocho años. ¿Y dónde está Bush? ¿Y dónde está Obama? En el olvido. ¿Y dónde está la Venezuela de Bolívar, la Venezuela bolivariana, la Venezuela de Chávez? Aquí, construyendo su vida, en paz, en democracia, en estabilidad. Señor presidente Donald Trump, abra los ojos, abra los oídos. No se deje llevar al terreno errático de equivocaciones y derrotas y repetir los mismos errores de George Bush, del clan Bush y del clan Clinton Obama. Es un clan Clinton Obama. No. Si ustedes me preguntan, ¿usted quiere pelear con el señor Donald Trump? No. Lo digo claro, pues, para que nadie le quede duda. Venezuela quiere relaciones de respeto en términos de igualdad con la nueva administración. Pero parece que ya lo están empujando y empujando y empujando y va a caer en el mismo hoyo que cayó el clan Bush y el clan Clinton Obama. Yo lo único que quiero es que siga nuestra patria esto, desarrollando las... ... ... ...